Música Estamos ubicados en Barrio Santa Lucía. Aquí los vecinos tienen muchísimos reclamos. Sin embargo, hay uno que hace meses los tiene a maltraer y tiene que ver con las cloacas, las cuales no solamente están tapadas, sino que además hace que toda esa agua termine estando dentro de las casas, haciendo casi imposible el vivir día a día. En realidad, desde la municipalidad se gestiona un mantenimiento constante que no se vino haciendo en este último tiempo y me parece que los problemas principales pasan porque en las casas está tapado más que en las centrales. Hace más o menos cinco meses que están rebalsadas. Si vos recorres ahora la cuadra, están todas las cloacas rebalsadas, incluso estaban hasta las veredas llenas de suciedad. Complicado más los días de lluvia, ¿no? Porque se llena más de agua. Sí, sí, los días de lluvia peor, pero en realidad es constante. O sea, hay un problema de infraestructura, por lo que nosotros sabemos, en el barrio. Los caños que nosotros tenemos en las cloacas son muy chicos, entonces eso es lo que hace que por eso necesitamos un mantenimiento constante. En mi casa el problema de la cloaca es que se rebalsan, allá no se puede tirar agua, allá no se puede hacer más nada porque sale para afuera todo lo que hagas, ¿entendés? Y ese es el gran problema que nosotros tenemos acá en el barrio. Otro de los problemas tienen que ver con las basuras, con los residuos. Muchos vienen hasta este lugar a tirar basura de diferente tipo, pero también admiten que hay poca solidaridad de los vecinos a la hora de sacar la basura domiciliaria. Del recorretor no pasan bien, pasan cualquier hora también. O sea, como que se suma un poco todo. Sí. Un poco la falta de solidaridad del vecino y por otro lado la recolección. Sí. Sí, un poco todo. A todo esto también el estado de muchas de las calles del barrio que están casi destruidas y son los propios vecinos quienes las van rellenando para que no queden pozos. La luminaria que queda encendida casi las 24 horas del día, excepto aquellas luces que están rotas y que nadie las viene a reparar. Y por último, y no menos importante, es el tema del transporte público de pasajeros. No entra después de las 23 horas, haciendo que los vecinos queden aislados. Acá las luces están prendidas las 24 horas, nunca se apagan. Sería las que están rotas, no cuestan de venir a arreglar porque es un barrio que estamos fuera de foco, fuera de lo que es organismo del centro. Estamos muy retirados. ¿Cómo es acá de noche, teniendo en cuenta que son tenues incluso? De noche tenemos también ese problema, que la seguridad hay muy poca. Están hasta las 8 o 9 de la noche y después se retiran. Acá más o menos se manejan la gente de 6 a 11. Y después de ahí, si vos tenés que salir, no tenés vehículo y querés ir al médico o algo, ya no tenés más transporte porque la gente no entra. El transporte, el colectivo no entra. ¿Y los taxis tampoco? Y los taxis menos, porque esto es zona roja. ¿Y a la hora de pedir una ambulancia? También se nos complica mucho, no entra. Yo lo que te quería contar el tema del transporte. Tenemos una sola línea de colectivo que entra al barrio, que es el 153, que entra desde las 6 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, con suerte. O sea, en realidad entra hasta las 10, 10 y media. Bueno, están tratando de que entra hasta más tarde, pero bueno, todavía eso no se logró. Y nosotros estamos hace mucho tiempo pidiendo la entrada del 122, que es una línea que termina desde el otro lado del puente Circunvalación y que antes, como no había un paso a nivel, no podía ingresar al barrio. Ahora hay un paso a nivel en la calle Cochabamba, por lo cual ese podría entrar al barrio, pero no entra. Entonces la línea de colectivo también nos dejaría acceder a otros lugares de la ciudad, porque nosotros con el 153 vamos para la zona norte y el 122 va para la zona sur. Entonces, bueno, nos permitiría poder ampliar nuestra vida social también.